Igual que tú, yo no encajaba con los otros niños. Había algo raro en mí. Todos los profesores y médicos decían que tenía problemas. Eso decían. Mis padres creyeron que un cambio de ambiente, empezar de hacer un Hawkins, me curaría. Es ridículo. Como si todo el mundo fuera a ser distinto aquí. Pero entonces, para mi sorpresa, nuestro nuevo hogar me descubrió un nuevo propósito. Encontré un nido de viudas negras en un respiradero. La mayoría de la gente les tiene miedo. Las odia. Pero yo las encontraba fascinantes. No solo eso, me parecían reconfortantes. Sentía afinidad. También eran criaturas solitarias y muy incomprendidas. Son diosas en nuestro mundo. Los depredadores más importantes inmovilizan y se alimentan de los débiles, trayendo equilibrio y orden a un ecosistema inestable. Pero el mundo humano alteraba esa armonía. Porque los humanos son un tipo de plaga único. Se multiplica y envenena nuestro mundo mientras impone su propia estructura. Una estructura completamente antinatural. Donde los otros veían el orden, yo veía una camisa de fuerza. Un mundo cruel y opresivo dictado por unas normas inventadas. Segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, décadas. Cada vida una copia peor y más diluida de la anterior. Levantarse, comer, trabajar, dormir, reproducirse y morir. Todo el mundo está esperando. Esperando a que todo termine de una vez. Y eso mientras interpretamos una ridícula y mala obra de teatro a diario.